Un grupo de científicos de diversas partes del mundo realizan pruebas dentro de una mina en Inglaterra, a un metro bajo la superficie, para determinar las posibilidades de vivir en otros planetas en esas condiciones. A lo largo de dos semanas, cerca de 30 científicos y especialistas en instrumentación se adentrarán en las profundidades de la mina de Bowlby, la cual, al igual que ciertas regiones de Marte, presenta almueras que podrían albergar vida microbiana. De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, algún día los exploradores podrían vivir bajo tierra, en tubos de lava o cavernas de la Luna o el planeta rojo, pues ofrecen los medios más adecuados para crear asentamientos humanos. Como parte de la quinta salida de investigación en analogía minera, el astronauta de la ESA, Matthias Maurer, se unió a esta expedición que busca vida en entornos extremos. Al interior de la mina, el astronauta utiliza equipo de detección de vida, taladros y cámaras para la exploración robótica y humana. Entre sus tareas destacan seguir el funcionamiento de un martillo robótico que podría formar parte de un robot explorador en Marte. En las pruebas análogas mineras, también participan miembros de la misión ExoMars de la ESA, que se prepara para enviar un rover a ese planeta en 2020, por lo que exploran en este ambiente prototipos de cámara en alta resolución y un paquete de sensores para medir el vapor de agua. Notimex.